Fidel Lorenzo Merán informó que realizarán una jornada de oración en todos los concilios comenzando este sábado en rechazo del aborto y este lunes protestarán frente al Congreso. Amenazó con no enviar a votar a sus miembros en las próximas elecciones si se varía la decisión inicial de los congresistas. Paradójicamente y sorpresivamente el presidente de la República está insistiendo a los legisladores a que violen la Constitución aprobando el aborto, el cual prohíbe la Carta Magna en su artículo 35 donde dice que en la República Dominicana se consagra el derecho a la vida desde la concepción. En tanto que Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, dijo que rechaza desde el punto de vista jurídico las observaciones que hizo el presidente Danilo Medina al Código Penal. Calificó la acción como una jugada política refiriéndose exclusivamente a las regularizaciones relativas al aborto. Es que no es posible ahora mismo porque tenemos la Constitución, el artículo 37, que dice que hay una protección. Nuestro problema ahora mismo es jurídico, es institucional. Entonces mandar estas observaciones generales, ambiguas, lo que están es planteando una venta de ilusión para una discusión que no nos va a llegar a nada porque no podemos violar la Constitución. De su lado, el vocero de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, dijo a través de su cuenta de Twitter que ninguna ley puede obligar a una mujer embarazada a morir cuando gracias a la ciencia médica puede vivir. Señaló además que ninguna ley puede obligar a una mujer a parirle un hijo al delincuente que la violó. Miguel Martínez, Informativos y Lantillas.